Continuamos entonces por donde lo habíamos dejado Una pena para los que estén viendo este video de geometría Habíamos hecho uno bien largo explicando paso por paso cada uno de estos Pero ya no existe el video literalmente Pero bueno, por lo menos van a tener el resumido La pregunta número uno sale de 224 más a cuadrado partido entre 2 ¿Por qué? Porque esto lo vas a elevar al cuadrado y te va a quedar el 224 De este a es lo mismo que decir a cuadrado sobre 2 Ahora ese a cuadrado sobre 2 lo vas a sumar al 224 y te va a quedar justamente eso Sí, ya sé que si lo sumas te va a quedar 224 más 224 por a más a cuadrado sobre a Pero creo que me entiendes, ¿no? La idea es que tenga la clave ambos términos Tanto 224 como a cuadrado sobre a A eso es a lo que me refiero Vamos con la pregunta número 2 La pregunta número 2 se nos había ocurrido nosotros que podríamos hacerlo así Mira, 47 menos un término es igual a 25 más un término De lo cual te terminas despejando que ese término es 12 Efectivamente es 12 12 ¿Es 12? No, no, me he equivocado acá Aquí no es 12 Aquí debería ser 49 Ya, ese método está mal Y nadie me corrigió No es 47 más algo, ¿no? Pero en fin Otro de los métodos que nos había ocurrido es que este 47 lo colocábamos como un 37 Y a 37 para que llegue a 25 hay que quitarle 12 Y ese es justamente el 12 que encontrábamos ahí Si no, de todas formas podría hacerlo con un pitagorazo esta pregunta Pero al final sale 12 La pregunta número 3 Era una pregunta que le habíamos subrayado eso porque tenía un error en nuestro módulo Que salía 388 Pero se hacía dividiéndolo entre 2 que era un 169 169 es lo mismo que decir 3 al cuadrado De ese 3 al cuadrado tú vas a encontrar aquí el teorema de la existencia de un triángulo isósceles El cual va de 0 a 26 Y como te piden el máximo término, el máximo término sería 25 Y esa sería la alternativa Dedo La pregunta número 4 Se calculaba Multiplicando el 4 Por la raíz de 21 Y dividiéndola entre 5 ¿Por qué? Porque gracias a esta igualdad Este 10 se va a dividir en 5 en 5 Este 4 se va a multiplicar por la raíz de 21 Lo vas a dividir entre 5 Que era el que habíamos obtenido Toda esa operación al final te va a quedar 3,664 Puedes operarlo, no hay ningún problema y te va a salir La pregunta número 5 Da raíz de 34 partido entre 2 Esta pregunta Sale con el teorema de la mediana No hay otra posibilidad Con el teorema de la mediana te va a salir la raíz de 34 sobre 2 Pregunta para memorizarla La pregunta número 6 sale a 62 unidades Acá está, acá está y acá está Te piden la suma de ellos Y también vas a ir aplicando dos veces el teorema de la mediana Más el teorema de las cuerdas Y con eso vas a obtener que la respuesta es 62 La pregunta número 7 va a salir 3 Porque vas a formar un triángulo rectángulo que va a tener de hipotenusa Va a tener de hipotenusa a 8 menos r Va a tener a r y va a tener a 4 Y ahí vas a obtener que el r vale 3 La pregunta 8 te sale 6 Porque de ese 144 En realidad también podrías haberlo hecho así Vas a obtener que es 4 veces x al cuadrado Y la única posibilidad es que x sea 6 Para que te dé el 144 La pregunta número 9 se aplica a Ptolomeo Y con Ptolomeo vas a obtener que sale 4 ¿Por qué? Porque gracias a este equilátero que tiene 3 lados Y este 12 va a ser dividido Y al final te va a dar el 4 El triángulo con varicentro Esta pregunta va a salir 5 ¿Por qué? Porque cuando tú la desarrolles gracias al varicentro Ese 4 se va a dividir en 4 y un 2 Y este 2 va a terminar jugando con este 3 Hasta el punto de que me va a indicar la respuesta 3 más 2, 5 La pregunta número 11 sale 2.2 Es muy complicada de resolver Se hace con dos triángulos congruentes Pero si no quieres aprenderte eso Simplemente suma ellos Me va a dar 11 Divídele entre el mismo 5 Y te va a dar el 2,2 Y se acabó La pregunta número 12 Sale 4 raíz de 3 sobre 3 ¿Por qué? Porque aquí vas a trabajar con el triángulo rectángulo de 37 medios Cuyos valores son k, 3k y k raíz de 10 Vas a operar este 1 y este 4 A tal punto que vas a obtener un 4 arriba Pero abajo la diferencia que sería 3 Por la raíz de 10 del triángulo rectángulo de k raíz de 10 Y ya con ello sale la respuesta 4 raíz de 10 sobre 3 La pregunta número 13 ya por último sale 28 unidades Punto y coma 2 Por la raíz cuadrada de 257 unidades Se utiliza el triángulo rectángulo de 76 y 14 El cual tiene como catetos k, 4k y k raíz de 17 No olvidar ese detalle Este 10 se va a trabajar con el 1 y el 4 Del punto que vas a obtener 2 y 8 Y listo Eso es todo lo que tenías que hacer Enviamos Vemos puntuación Y vemos que geometría terminó hecha a la perfección Vamos con otro curso ¡Gracias!